Bueno, esta es una canción que muchos y muchas ya conocen. Es una canción de amor para una mujer transfigurada que se llama Rebelde Primavera. Rebelde Primavera 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 Arrasarte por completo hacia la muerte Aunque muchos son tus hijos masacrados Aunque muchos se tuvieron que marchar Reconozco el sufrimiento en tu mirar La tristeza de tus bosques y el maizal Pero vos serás rebelde para siempre Y serás libre como libre el ser que tal Porque vos sos la rebelde primavera Sentiste en un arco como un viejo vendaval Porque sos la clave china compañera En la briega de machete y mega pal Porque sos una besita mensajera Pequeñita soportando el temporal Porque sos una paloma siempre en guerra Tu lucha es tu derecho de volar Hubiera querido mitigar tus males Muchachita enferma de desnutrición Y darte las letras como balantiares Para que escribieras tu propia canción Pero he comprendido que aunque estás herida Seguís caminando de cara hacia el sol Con la fe infinita de ganar la vida De vencer al odio con tu gran amor Porque vos sos la rebelde primavera Sentiste en un arco como un viejo vendaval Porque sos la rebelde china compañera Guerrera de machete y mega pal Porque seguís siendo nuestra Guatemala A pesar de los del norte y los de acá Porque seguís como siempre enamorada De tus hijos los que te aman de verdad Porque vas a una rebelde primavera Sentiste en un arco como un viejo vendaval Porque tú sos la rebelde china guerrillera La vieja de machete y mega pal Muchísimas gracias Muy buena tarde